La Parapsicología que habíamos recibido para asistir a esta conferencia, que tuvimos que pedir al rector magnífico, y yo diría que magnífico rector de la Universidad Complutense, este Paraninfo, para poder albergar y acoger a todos los que tenían interés, o por lo menos a una parte, de los que tenían interés en escuchar a nuestro conferenciante de hoy. Hoy hemos recibido infinidad de telegramas, de llamadas, de personas que están fuera de Madrid, hasta incluso su majestad la reina nos ha pedido una grabación de la conferencia, y porque se encuentra fuera de Madrid, tenemos aquí delante un telegrama de don Pedro Zaragoza, que dice, que no podemos asistir por imposibilidad, venidor, deseo éxito, como siempre. Ya os decía que hemos tenido que pedir el Paraninfo, y hoy, entre nuestros ilustres invitados, tenemos un invitado muy especial, a la infanta Margarita. A ella, señora, quiero rogar, transmita a su majestad y a sus majestades, el cariño y el inmenso respeto que le profesamos los que componemos esta modesta sociedad científica de investigación del fenómeno paranormal. Ya cuando eran príncipes, tuvieron la deferencia y nos hicieron el honor de acudir a una de nuestras charlas en la Universidad Autónoma. Eso constituyó, ese detalle, constituyó para todos nosotros un gran signo de esperanza, y también creemos que unos reyes que se interesan por esta parcela de las ciencias, de la psicología y de lo psíquico, deben constituir forzosamente una gran esperanza para este pueblo. Por ello, os rogamos, aceptéis ser mediadoras nuestras, porque, si fuese así, nunca habríamos estado tan bien representados. Muchas gracias. Por otra parte, os estaba diciendo hace un momento que nos han tenido que ceder este Paraninfo, y yo creo que es muy bonito que sea precisamente el Paraninfo. Para, al lado de ninfo, al lado de los ninfos, al lado de las ninfas, al lado de lo irreal, al lado de lo intangible. Creo que es muy adecuado para lo que vamos a tratar hoy aquí. Algunos de vosotros, los que seáis más o menos observadores, habréis comprobado que a la entrada pone entrada al Paraninfo, que es algo así como la entrada al paraíso. Es algo maravilloso verse sorprendido por ese letrero. Y es que es bastante diferente a aquel otro que puso Dante en la puerta del infierno, aquel otro que decía, lasciate ovni esperanza, dejar aquí, abandonad toda esperanza. Yo creo que, por el contrario, hoy, cuando salgamos de aquí, tendríamos que encontrarnos un nuevo cartel que dijese algo así como, no os dejéis aquí olvidada esta nueva esperanza. Porque estoy convencido de que cuando terminéis de escuchar la palabra docta del doctor y del profesor, Carlos Durita, os vais a llevar a vuestras casas una nueva esperanza. Porque vais a encontraros de nuevo con el hombre, vais a encontraros de nuevo con ese psiquismo del hombre que es tan importante. Esa máquina, el hombre, es esa máquina que ha previsto hasta incluso sus propios medios de autosanación, de autocuración, de autorreparación. Una máquina maravillosa con la que vamos hoy a ver a través del camino de la magia del médico. Pero no soy yo el que tiene hoy el honor de presentar al conferenciante. Voy a ceder la palabra al doctor Estada, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, al que le voy a rogar presente a nuestra conferenciante. Es para mí tanto honor como satisfacción, porque ya saben muchos de ustedes que el doctor Zurita y a mí nos une, primero, nuestra vocación por la medicina. Y dentro de la medicina, nuestros pasos nos han guiado a la misma especialidad, a la misma parcela. Pero ahí no acaba todo. Nos une una amistad de muchos años. Y me temo que si verdaderamente pudiese robar la atención de ustedes para presentar al doctor Zurita, el doctor Zurita no tendría tiempo para pronunciar su conferencia, porque ocuparía yo todo ese tiempo. Y aún así, me quedaría corto. Porque todo eso y mucho más se lo merece el doctor Zurita. Entonces, para limitarme, para autolimitarme, tengo aquí pergeñadas unas líneas que voy a leer. Disculpenme, ya saben que no es mi estilo leer. Me gusta hablar y hablar de lo que sale del corazón. Pero, como digo, si hablo lo que sale del corazón, robaría el tiempo y ustedes se marcharían muy desolisonados de no haber oído al doctor Zurita. Entonces, yo les voy a decir que el doctor Zurita, vaya por ahí, por delante, es andaluz, nacido en Granada. Con esto ya les voy abriendo el marco de lo que les voy a decir. Pero es un andaluz educado en el corazón de Castilla, en Valladolid. Ha vivido nuestra guerra, ha recorrido el mundo. Con Pepe Avelló, ustedes se acuerdan de él, y Carmen, su mujer, fueron los tres primeros españoles que tras nuestra guerra civil llegaron especialmente invitados por el gobierno de aquel país a México. Donde lo primero que hizo al llegar fue dar las gracias a quienes unos años antes habían acogido a unos hermanos en desgracia cuya actuación, como la nuestra, juzgaría después la historia con más amplia perspectiva de tiempo. Desde entonces, ha peregrinado incansablemente por el mundo, unas veces presidiendo delegaciones españolas a congresos y reuniones internacionales, otra, especialmente invitado, como por ejemplo por la Academia de Ciencias de Moscú, el gobierno de Colombia, o la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, en la que ingresó recientemente con un discurso que tituló Medicina igual a Humanidad. Los países nórdicos, África Ecuatorial, las tres Américas, el extremo oriente de Ginebra conocen de sus actuaciones médicas, científicas y literarias. Profesionalmente, empieza en Madrid en la posguerra. Quizás, según nos dice, con demasiada fortuna. Conquista cargos, todo lo ha hecho este hombre tras oposiciones y concursos que con su excesivo trabajo le impiden, él lo dice así, no lo creemos, estudiar lo suficiente. Comprende, entonces, que Madrid hay que conquistarlo desde fuera y marcha a Cabra, a Córdoba, donde dirige también por oposición, siempre lo mismo, el dispensario comarcal antituberculoso y de las enfermedades del Toros. Tuvo el raro acierto de contar con el ascenso oficial que le ingresa en la Orden Civil de Sanidad y simultáneamente con el respeto y el cariño del pueblo que le hacen luego hijo adaptivo. Desde allí y hasta estos momentos, paso a paso, escalón tras escalón, vive la medicina desde sus primeros planos hasta los más altos, pasando por los servicios centrales de la sanidad oficial, donde deja imborrables recuerdos tras una labor asombrosa que va desde la Jefatura de Epidemiología hasta la Secretaría General del Patronato Nacional Antituberculoso y de las enfermedades del Toros y llega a ser Subdirector General de Sanidad. Actualmente es director del Hospital del Toras Infante Don Felipe donde imparte además la docencia es siempre el gran maestro el gran profesor el gran consejo y sigue impartiendo como digo esa enseñanza a los alumnos de medicina de la Universidad Complutense. Es un gran conferenciante es un autor de múltiples trabajos de investigación recopila pero no sólo esto su ámbito es mucho más amplio es un gran humanista es un gran especialista en temas literarios y todo esto lo va vertiendo en múltiples escritos que llegan a sumar cientos y cientos pero además de esto dirige revistas profesionales pertenece al consejo de colaboración y redacción de múltiples revistas nacionales y extranjeras. Si yo ahora les detallase tan siquiera las innumerables condecoraciones que ha recibido de nuevo les aseguro que mi tiempo ocuparía ese gran espacio que todos queremos tener de el placer de escuchar a Carlos Zurito. Basta decir que varias veces es académico en España y en otros países tres veces y estos señores es caso único es bursier de la Organización Mundial de la Salud de la que hoy es consejero regente para España del American College of Chess Physician de Chicago presidente mundial de la Sociedad Americana de la Quimioterapia de la Tuberculosis vicepresidente de los antiguos alumnos de caballería de la Sociedad Española de Médicos Escritores de Madrid del Comité Internacional de Hipertensión presidente del Comité Ejecutivo del Instituto Forlani Association de Italia ingresará este año en la Real Academia de Medicina de Bruselas y recibirá el título de profesor honoris causa de la más antigua universidad de la República Argentina y etcétera 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 muchos etcéteras podría añadir aquí se trata pues no hace falta que se lo diga de un hombre polifacético culto organizador inteligente sensible de una enorme simpatía ustedes lo constatarán a continuación de un atractivo que diría quizás ciñéndome al espíritu que aquí a todos nos anima de un mágico atractivo personal tanto personal como profesional tanto es así que un poeta Juan Soca de su pueblo adoptivo le retrató de la siguiente forma infla con gracia un pulmón como si fuera un balón asculta sin instrumentos puesto los cinco sentidos percibe hasta los latidos de más débil pensamiento sensible culto y amable de todo el mundo estimable prescindiendo de su ciencia y de su clarividencia lo verán ustedes la clarividencia pues bien con ello cura con su simpatía y con su gitanería y termino diciendo que solo presume de una cosa de tener buenos amigos por todo el mundo y fuera del mundo aplausos 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 con Bueno, en realidad, quizás de todo lo que han dicho mis amigos, la única verdad sea la última. Se presumo de tener amigos. Esa es la razón de que estén ustedes aquí y esa es la razón de que ellos hayan supervalorado, hiperbólicamente, mis pequeñas o mis pocas cosas que me hayan traído a que yo les dicte esta conferencia. Bueno, decía yo en una ocasión, para mí solemne como esta, que la medicina había nacido del imperativo vital de aliviar el dolor y de neutralizar los efectos agresivos de nuestro ambiente a favor de una inteligencia humana claramente progresiva y cambiante, imaginativa. Y que es así como dentro de la inalterabilidad individual y humana hemos pasado del mito a la magia, de la magia al sacerdocio, del sacerdocio al arte y del arte a la ciencia. Dicho de otra forma y refiriéndome ya a las ideas del pensamiento médico, son frondosas en verdad las ramas de nuestro árbol genealógico. Un pensamiento que va del demonismo primitivo a la moderna terapia sugestiva en la que precisamente nos vamos a detener luego. De la organoterapia bíblica a la opoterapia. De la patología humoral de Hipócrates a la endocrinología. De la medicina física simple a la medicina nuclear. Ese gran edificio de la medicina en el que aún no hemos llegado al tejado intentó construirse en un principio, según Castiglioni, basando los cimientos exclusivamente sobre la lógica aristotélica, considerando que la filosofía especulativa elegida en sistema podía dar la solución definitiva de todos los problemas, incluso de los biológicos. Fue un error de una época ya lejana. El edificio se derrumba. Quedan sólo partes de los cimientos. Y sobre ellos se construye otro que persiste, fundado en las investigaciones de derecho objetivamente comprobado. Su defecto, quizás la excesiva sistematización y su desarraigo de las concepciones biológicas y del pensamiento hipocrático que constituyen los orígenes y las raíces más vitales de nuestro arte, que de ninguna forma puede encerrarse herméticamente dentro de una estructura definida o encajada en ningún sistema definitivo. Precisamente por esa idea que apuntábamos de que el desenvolvimiento de todo lo que vive está sujeto a los cambios biológicos individuales y colectivos que constituyen la medicina misma en periodos siempre, por lo tanto, de progresiva formación. Es una idea que puede superponerse exactamente con el pensamiento mismo y la evolución del hombre médico. Se tiene un espíritu ingénito para observar los fenómenos naturales y biológicos. Cuando quieres construir tu propia personalidad médica, luego, no crees que exista otro camino que el de la lógica aristotélica pura, el de la investigación exacta, dogmática, incontrovertible. Solo más tarde te das cuenta de que hay algo más y tu sensibilidad te lleva de nuevo al humanismo. Mis primeros escritos y publicaciones fueron de un rigorismo científico cartesiano, metódico, sin alma. El alma la he puesto luego y lo que hoy digo, lo que hoy pienso y lo que hoy escribo ha vuelto a buscar y a apoyarse en la humanidad, en el humanismo. Realmente, el mundo no puede evitar este cambio constante. Lo inconsútil, lo inmaterial y la materia, lo hemos dicho ya también, son inseparables en el cumplimiento de esta ley inmutable, universal y eterna de la mutación, porque es ley de vida y aún más de supervivencia. todo lo que existe es a la vez fuente de energía e incentivo para la ejecución de este cambio permanente. Las montañas tienen una edad y cada roca fue alguna vez gas o fuego. Cada pradera verde pudo antaño ser un glaciar y cada río fue nube sin duda y con imágenes siempre diversas, cambiantes. Así creo yo que no pueden existir problemas cuya definición sea precisa y absoluta, ni sistemas en los cuales se pueda rígidamente comprender un capítulo determinado de la medicina. y no hay tal vez ningún error que no contenga un grano de verdad ni ninguna verdad por luminosa y absoluta que parezca que no contenga un granito de error. Hay dudas que llevan a dogmas e hipótesis que tal vez mañana sean verdad y hay que valorar con análisis severo y espíritu amplio qué parte han tenido en la formación del pensamiento médico el instinto y el temor, la esperanza y la fe. ¿Qué influencia han ejercido sobre los grandes hechos de la historia los sucesos políticos y sociales y en qué forma a su vez la medicina ha influido en determinadas intenciones de la historia, de la cultura, del arte, de la política, de la vida social? Procurar finalmente relacionar lógica y armónicamente el presente con el pasado. Esas son las líneas directivas y fundamentales según las cuales debe orientarse nuestra disciplina. nada debe surgir inopinadamente y nada debe desaparecer de improviso. Hasta en política. Si hubo un eslogan interesante para interpretar un cambio político reciente en Portugal fue el que decía Caetano continuidad y renovación. lástima que los viejos conservadores no se dejaran arrastrar un tanto por la renovación de los que tiraron hacia adelante hasta que estos los progresistas tuvieron que soltar definitivamente las amarras del pasado y perder la base del continuismo. La pena es que el médico ha ido superando estas etapas sin detenerse recoger y mantener luego en cada una de ellas lo mejor de las anteriores. Porque curiosamente el que ha sabido conservar algo del mito de la magia del sacerdocio del arte para unirlo y a la ciencia pura y mecanicista en que nos desenvolvemos más que conservarlo es que lo tiene por razón insénita como antes decíamos y sabe cultivarlo luego en el desenvolvimiento de una práctica que jamás debió deshumanizarse. Creo sinceramente que esa falta de adecuación moral espiritual o humana sin aprovechar lo bueno o lo mejor de las civilizaciones que nos precedieron a cuyos hombros a fin y a cabo caminan las actuales y marcharán las futuras. Lo mismo que la falta de una fórmula de convivencia entre los hombres son los pecados originales de la civilización que está empezando cada día. ¿Cuáles han sido esas etapas? La medicina instintiva nace en el concepto primitivo como decíamos antes de aliviar el dolor o el daño con sus propias fuerzas o con la ayuda de las de los otros y son los animales los que nos dan el primer ejemplo buscando instintivamente remedio a la fiebre en el baño refrigerante o lamiendo sus heridas para mitigar el dolor o cuando los perros andan a tres patas por dejar en reposo el hueso lesionado de la cuarta. Los pájaros por ejemplo no comen insectos rojos nunca porque en la naturaleza y posiblemente de ahí se haya copiado para los semáforos el rojo significa parada peligro veneno los monos son capaces de por sí o a sus congéneres de extraerles los cuerpos extraños el propio instinto maternal no es más a mi juicio que un instinto de conservación la medicina empírica es la derivada simplemente de una relación causal inmediatamente objetimable en las enfermedades dependientes de hechos exteriores la medicina mágica empieza precisamente cuando la causa deja de ser aparente y visible y entramos en lo inconsútil en lo misterioso en lo inexplicable para los hombres de aquellas épocas nace por lo tanto de la medicina empírica aceptando fuerzas sobrenaturales que pueden provenir incluso de las estrellas y ser traídas por los pájaros que vuelan libres por el aire como mensajeros de las deidades celestiales o por la serpiente que habita en las profundidades de la tierra portadora de la voluntad de los muertos o procedentes del mundo infinito e inexplorado que tienen todas las antiguas creencias y particularmente en la mitología médica una parte importantísima por eso los primeros médicos magos observaban atentamente los astros y los fenómenos naturales e inventaron quizás la plegaria para atraerse el favor de los dioses uniendo el ánimo de los hombres a las influencias místicas e inventando así también la primera terapia subjetiva practicada con fórmulas y conjuros la nuestra es una historia de supersticiones pero también y fundamentalmente de misticismo y de fe que perduran como atisbos centrales en los hombres de los pueblos más cultos en los que hemos de bucear a la vez que aplicamos la medicina nuclear o los quimio antibióticos y que se mantiene casi invariable en nuestros días en los pueblos alejados de todo contacto con la civilización en aquellos que viven sobre las fuerzas naturales de la naturaleza por ejemplo en los habitantes de las islas de la polinesia o en desiertas regiones del áfrica central y de australia en las que no existe otra medicina que esta la medicina mágica la medicina de los tiempos antiquísimos fue por lo tanto primero esencialmente empírica sobre este terreno se desarrolla luego la medicina mágica y en estrecha conexión con la observación de la naturaleza por un lado y por el otro con las creencias mágicas está la medicina popular que también se mantienen los curanderos que hoy han sido capaces de organizar todo un congreso en Barcelona con suficiente volumen y contenido hay luego en los pueblos primitivos cursos y prácticas que han precedido a los descubrimientos de la medicina científica más actual precisamente porque la experiencia había enseñado desde los tiempos más antiguos los efectos benéficos de una serie de medios cuyas virtudes terapéuticas apenas se han podido aplicar en los tiempos recientes y todo ello administrado por el ser más inteligente de la tribu el más observador fastuosamente vestido en relación con su congénere con colores variopintos piedras preciosas plumas de animales raros que les conferían aspectos de hombres superiores prácticamente el mismo concepto que hasta hace muy poco hasta esta divisoria histórica que pisamos en estos momentos mantenían nuestros médicos en los pueblos de España donde curaban el cuerpo cuando podían y aliviaban el alma siempre rodeado de la admiración y del respeto de las gentes como auténticos magos lástima que aquellos magos se hayan quitado la corbata hayan abandonado el bastón se hayan encuadrado en organizaciones sindicales y se hayan integrado a movimientos holguísticos o pistolarios o de masas y que su espíritu sea tan diferente ayer mismo Luisa Morano en un homenaje que le rendíamos a Cajal en su vieja cátedra de San Carlos decía que el estudiante de medicina de hoy no tenía otra aspiración que la de llegar a ocupar un puesto en un hospital de la seguridad social había transmutado su espíritu vocacional por un espíritu de funcionario la medicina sacerdotal sucede a la mágica aunque mantiene una íntima conexión siempre con la misma porque ambas tienen esencialmente el mismo objetivo es decir a la defensa del individuo contra el mal y porque el atributo esencial de las divinidades de todas las religiones y de todos los tiempos es el de curar y se nota que cuando las religiones comienzan a asumir estructuras determinadas la medicina sale del campo libre de las primeras experiencias del contacto cotidiano con la naturaleza donde había iniciado los primeros pasos inseguros y entran los santuarios que serán por largos siglos el templo la consulta y la escuela es así también como la ciencia actual a base a base de mecanizarse empieza de nuevo al perder el sentido humano y la base humanística de su acción pasándose de rosca deshumanizándose a pesar de que en su larga historia ha desarrollado y profundizado su sistema en cada trance adecuándose la conciencia individual y su trasunto sobre la conciencia colectiva tan diferente a su vez de unas generaciones a otras de unas a otras posibilidades políticas económicas sociales en fin y que la sociedad el mundo actual hacen este ambiente más difícil cada día la velocidad la gran urbe el polimorfismo de los negocios y de la ciencia van creando comodidades físicas no cabe duda y simultáneamente dificultades de adaptación y de desequilibrio psíquico en el shot del futuro se nos advierte que estamos creando una nueva sociedad no una sociedad cambiada no una versión ampliada de nuestra sociedad presente sino una nueva sociedad y que este cambio radical tremendo redondo y absoluto se está produciendo prácticamente no en estos años sino casi en estos instantes en el corto espacio de tiempo que media entre nosotros y nuestros hijos porque los milenios de entonces son años de hoy porque es en años de la historia de la humanidad en los tiempos de Cristo se convierten ahora auténticamente sin exageraciones en instantes tengo la convicción íntima y absoluta de que este final del siglo XX marca una divisoria profunda en teorías en conceptos y en vivencias mis hijos me dicen que esto se ha creído en todos los momentos de la humanidad que la propia humanidad de esos momentos considero como estelares pero nunca ocurrió como ahora que los estudiantes en Berlín en México en Nueva York en Turín en Tokio o en Barcelona secuestren a sus decanos y a sus rectores auténticamente venerados en mi generación y paralicen las grandes maquinarias docentes e incluso amenacen como en París con derribar al gobierno la policía se mantiene al margen de los guetos de Nueva York o de Washington y Chicago mientras se vulneran descaradamente las antiguas leyes de la propiedad las normas sexuales saltan en pedazos y hoy consideramos normales los dramas familiares y sociales de nuestras ya vetustas opiniones calderonianas las grandes ciudades se ven paralizadas por las huelgas las más de las veces salvajes las alianzas internacionales vacilan es una auténtica revolución que no no discurre además en línea recta salta gira y retrocede para seguir avanzando la revolución además implica novedad y la novedad es base de la transitoriedad nos encontramos en un mundo pues lleno de extraños incidentes de descubrimientos sensacionales de conflictos inverosímiles y de dilemas completamente nuevos y esto zarandea al hombre aunque la sociedad en que viva vaya venciendo las epidemias la ignorancia y la brutalidad que queda circunscrita a minorías radicales extremistas y dirigidas puesto que la gran mayoría de nosotros y del mundo lo que quiere es vivir en paz afortunadamente también el porvenir del individuo está tenido de vivos colores abiertos a la individualidad el problema se nos plantea entonces no pensando en si el hombre podrá sobrevivir a la reglamentación y a la estandardización sino curiosamente si podrá sobrevivir a su propia libertad por eso cuando mis hijos me contradicen y dudan de la verdad de esta hora es porque viven ya con libertad de ideas de pensamientos y de conceptos una vida que a nosotros nos asombra creo que estamos sinceramente pisando una línea divisoria de la humanidad y de una humanidad que a su vez mantiene hombres primitivos en las orillas del Amazonas mientras otros ponen el pie en la luna o describen complejísimos problemas íntimos de la vida de una célula de un planeta en el que cientos de conventos acogen a comunidades de hombres o de mujeres en vida contemplativa musitando viejísimas oraciones irrenovables mientras otras comunidades de hombres agrupadas en empresas gigantescas se están preparando en estos momentos para emprender una formidable lucha competitiva bajo los mares que como ustedes saben cubren los dos tercios de la superficie del planeta y conocemos solo en un 5% para explotar su riquísimo yacimiento de petróleo de gas de carbón o extraer su diamante su azufre su cobalto su uranio y su estaño entre un hervidero de peces y de plantas nuestras generaciones por lo tanto repito se encuentran en una situación límite y la realidad es que si en esta situación límite los animales sabemos que reaccionan siempre de igual forma los hombres lo hacen siempre de forma diferente unos se entregan y otros se rebelan unos pierden toda noción incluso de supervivencia mientras que otros exacerban alzaro inverosímil reacciones positivas dando inteligencia a sus instintos pero en todos los casos viviendo y sobreviviendo siempre en fase de angustias de temor de fe de ilusiones o de sueños es acervado siempre con un miedo observado al desplazamiento y un afán insuperable a la promoción en este mundo en este momento realmente estelar de la humanidad el médico es el único hombre que está obligado pudiéramos decir que no tiene derecho a sumergirse en ese caos y a mantener su serena ecuanimidad porque es la única ayuda que tiene el resto de los hombres la humanidad necesita de nuestra calma de nuestro sacerdocio y de nuestra magia para devolverle la tranquilidad a su espíritu el sosiego indispensable para ellos en estas situaciones límites que han llegado casi a ser normales y que la enfermedad exacerba hasta límites inconcebibles en nuestro tiempo utilicemos isótopos desde luego computadoras prótesis sofisticadas o transistores de Rodríguez Delgado pero hagámoslo con humanidad pensando siempre en los viejos ritos que rescataron miles de vidas en cientos y cientos de generaciones pensemos que independientemente de que haya servido para censar y controlar a quienes ejercen la otra medicina alguna otra razón habrá habido para que hace solo unas semanas se haya celebrado ese congreso de curanderos en Barcelona de que antes les hablaba mientras a solo unos metros se operaba sobre la retina o sobre las ramas del nervio óptico con disecciones de milésimas de micra o utilizando los rayos láser y junto a las bombas de Betatron las magias y las hechicharías pues siguen teniendo acomodo en nuestro quehacer médico incluso en los países más cultos como Alemania donde a estos magos se les extienden licencias previo examen para que actúen dentro de ciertos límites y cánones mínimos y especialmente en regiones aisladas y sin médicos con esto ni defiendo oficialmente al curandero ni me muestro partidario de que se haya celebrado su citado congreso pero es bueno que pensemos que las cosas y los hechos que engendran siempre tienen una razón para que se produzcan y de la razón o mejor de la sin razón podemos ser culpables incluso los médicos y nuestras máquinas la gran quintela de estos curanderos se la proporciona nuestra deshumanizada medicina digamos oficial ellos practican un intrusismo médico pero nosotros hemos olvidado la necesidad de una medicina mágica que estamos autorizados y obligados a practicar pensemos además que el infinito futuro de la industria se basará muy pronto en la biología en una biología realmente mágica ya hemos enseñado a los simpáticos delfines a que actúen como camizaques arrojándose sobre las bombas submarinas y pereciendo con ellas en la explosión que provocan cuando simultáneamente también utilizamos microorganismos en la producción a gran escala de vitaminas enzimas antibióticos ácido cítrico y otros compuestos útiles y si sigue aumentando la presión alimenticia en el año 2000 los biólogos crearán y criarán microorganismos para alimentar a los animales y en definitiva al hombre y hasta construirán piezas enteras con los mismos el Japón es actualmente la primera potencia del mundo en industrias fundadas en la microbiología en Suecia todo el mundo habla hoy de la necesidad de reforzar nuestra posición en ese campo pero no dejemos de pensar en ese macroorganismo que constituye el hombre descubridor y creador de todas estas cosas y con más necesidades que las propias cosas que ellos crean precisamente en este aspecto espiritual y mágico manejando con humanidad a todas esas máquinas que detectan desde la temperatura a las ondas alfa que emite el cerebro o el comportamiento de sutiles secreciones íntimas no olvidemos como decíamos antes la necesidad de establecer nuestra estrategia de supervivencia con ello el médico debe estar por encima del bien y del mal como estaban por encima de la comunidad toda los magos y los sacerdotes que ejercieron la medicina de los pueblos primitivos es decir que ahora necesitamos la magia quizás más que nunca el vocablo magia tanto puede referirse a una actitud mental o mentalidad como a una forma operativa podemos tener una mentalidad mágica sin que logremos gran cosa si no podemos o no sabemos aplicarla o bien obrar mediante el empleo de una facultad de tipo psíquico que al no ser corriente se tenga por sobrenatural o al menos por extranatural porque también a eso se le ha llamado magia entre los pueblos primitivos la comunicación psíquica era parte integral de sus vidas pero Martí Sauri nos recuerda en 1959 cuando el Nautilus primer submarino atómico rememorando la gesta de su homónimo creado por el genio de Julio Verne recorre los mares en inversión continua pasando por debajo de los cielos que cubren el polo norte cada día a la misma hora el capitán de la nave abre la puerta de un camarote del cual solo él tiene la llave ¿quién es ese pasajero misterioso? solamente al final del viaje se divulga que era un receptor telepático y que las experiencias realizadas han sido satisfactorias en casi el 90% el porqué de esta prueba es tan sencillo como increíble según esta experiencia demuestra mediante la telepatía es posible comunicarse con un sumergible en inversión a muchas millas de distancia estas experiencias culminan más recientemente en el Apolo 13 en el que también se realizan con éxito transmisiones telepáticas y hoy se lleva adelante un procedimiento ultra secreto en el que ya se han invertido más de 100 millones de dólares con la colaboración de sabios occidentales lamas tibetanos fakires hindúes magos africanos etcétera etcétera sobre cuyo resultado las autoridades estatales rusas especialmente las militares han empezado a demostrar un interés fuera de lo corriente que les lleva a considerar como un problema muy serio los fenómenos parapsicológicos estos señores no es un cuento es una cosa muy seria que ha llegado a implicarse en el programa espacial americano y preocupa a los ejércitos de las naciones más poderosas y ha sido tema de intervenciones en congresos como el de la Federación Internacional de Astronáutica últimamente yo sin embargo no quiero aprovechar para esta charla ante ustedes la evidente existencia de una percepción extrasensorial como tampoco pretendo comparar a un brujo de una tribu amazónica con un técnico de nuestra civilización aunque ambos tengan el mismo fin que es el de dominar la fuerza de la naturaleza lo que yo quiero destacar aquí es que el más técnico de nuestros especialistas más sofisticado cuando llega el momento de colocarse delante del paciente debe pensar que lo hace ante un ser humano que sufre que ha llegado posiblemente al límite de sus circunstancias y que necesita de nuestro hechizo de nuestra magia para recuperar sus perdidas ilusiones y recobrar la indefectible fe que necesita para seguir viviendo superando el bache de su enfermedad apoyándose en nosotros y nosotros los médicos tendremos que echar mano de todas las posibilidades existentes incluso para psicológicas si ustedes quieren puesto que al fin y al cabo la actividad científica de esta ciencia se manifiesta en dos formas primero reconocimiento de los hechos y comprobación de su eventual existencia segundo proposición y posterior verificación de una hipótesis explicativa y esto al fin y al cabo también en medicina claro es que esta conferencia sería muy fácil si nosotros nos limitáramos a describir cómo era la magia o el curanderismo o la hechicería o el sacerdocio que constituían la base de la práctica profesional en los tiempos bárbaros y primitivos tendremos que hablar de ello pero de pasada donde yo quiero entretenerme es en la magia que debe de acompañar al más moderno del prototipo de nuestros médicos de hoy en cierta ocasión Cortés Cabanillas me pedía que yo describiera a Marañón como médico y yo decía más o menos que era un hombre que había sabido aunar en su ejercicio y en su práctica profesional su humanidad su humanismo que son cosas distintas su ciencia y su magia algo que a mí me gustaría también que pudieran decir de mí algún día a través de los tiempos se ha especulado mucho en que la magia se asienta en el miedo en un sentimiento de angustia o de temor cuando en realidad el miedo ni es originario en el hombre sino derivado ni es capaz de tener ninguna creatividad Radin dice que el poder del brujo más que de sus poderes deriva de su posición en las tribus primitivas por la alianza que tiene con el jefe y sobre todo por su acceso a los bienes de la comunidad su fin de entonces como el de hoy era fundamentalmente el económico los antiguos egipcios consideraban que la voluntad podía materializar sus impulsos en el mundo ambiente modificando el curso habitual de las cosas decían los antiguos egipcios definían así sin saberlo lo que era la magia claro es que la magia indefinida podía estar al alcance de todos los seres buenos o malos dotados de voluntad traducidas además siempre a través del ojo que aparecía en los antiguos como un canal de energías actuantes y que a mi juicio ha dado origen al mal de ojo que hoy más que los magos utilizan los brujos o las brujas o al ojo clínico como facultad positiva frente a la negativa del mal de ojo de vivos y muertos que estudiaron intensamente especialistas como Garnot Chop Redder Edward etcétera etcétera el mago actuaba así unas veces a favor y otras en contra de las energías positivas o negativas y recurría a todos los trucos para asustar incluso a los dioses asegurando por ejemplo que la debilidad aparecerá con los vientos del sur los combates irrumpirán con los vientos del norte y los gemidos tomarán asiento en el trono de los dioses amenazando a tales dioses con producir tales desgracias es esa magia de estampas y figuritas que ha llegado a nuestros días casi siempre con sentido negativo manejadas por brujos que en su tiempo se confundieron con los magos de mis lecturas de García Fon he deducido también que era a los egipcios a los que más encantaba todo lo que se relacionase con la magia había incluso una magia popular y una magia oficial cuya finalidad consistía en proteger al país y al soberano respectivamente de las acechanzas del enemigo había una magia de plaza otra magia de templo etcétera etcétera poco importa que los años vayan pasando y se sucedan las dinastías la figura del mago seduce siempre y persiste incluso la divertida y aleccionadora historia del aprendiz de brujo se remonta a través de Luciano a una antigua conseja egipcia los faraones eran los primeros fans de los magos a los que consultaban y como pasa siempre a los indígenas se les creía y se les pagaba menos que a los extranjeros activos altaneros orgullosos seguros de su poder las especialidades dentro de la magia aparecen en Babilonia en la época sargónida en el menester mágico el primer especialista era un adivino que leía el curso de los acontecimientos para devenir oportunamente acerca de los males que podían aproximarse luego intervenía el exorcista o Namburubú que es el que nos libra del presagio pero si el campo de protección del Namburubú no era suficiente venía el sacerdote y era el que canalizaba o desviaba al mal hacia otro lugar derivación que a veces iba hacia la copa de líquido que se rompía en el momento de recibir el mal influjo la magia entre los babilónicos era necesaria porque era asociar las potencias poderosas a la acción humana el hombre es un ser débil y necesita aliados realmente como hoy es para los árabes sin embargo la magia era el ardo de la maldición los árabes siguen diciendo hoy que la oración es el arma del creyente claro que sin buena razón no podía haber maldición había que justificar el uso de ciertos poderes como el perezoso que escapa y no hace nada como la galondrina que vuela así la maldición sin causa no produce efectos y con más fuerza aún el texto hebreo que dice de modo semejante retornará sobre quien la profiera es decir que ya se ha introducido un sentimiento moral en el asunto recortado o recortando e inimitando el fondo de la fórmula la misma bendición de Jacob que la Biblia nos relata no hace más que demostrarnos el carácter inevitable de lo mágico incluso entre los judíos es evidente que pululaban gran número de magos y hechiceros a pesar de que se consideraban el pueblo elegido de Dios entre otras cosas porque en la relación de los salmos se adivina un gran temor hacia la magia y la brujería en el mismo Jeremías hay delicadas cuestiones que rozan con la magia también entre los arameos con su costumbre de enterrar en los cuatro ángulos del lugar donde había de construirse una casa ciertos vasos sobre los cuales se escribían fórmulas para apartar maleficios vasos que retenían además a los malos espíritus enviados contra los moradores del lugar por otra parte en los salmos que ya hemos citado se halla una completa relación de los bienes que se logran recitando cada salmo y los males que se evitan ya en la cuarta de Neada nos encontramos con Plotino Plotino fue sin duda la figura más interesante del mundo de la magia él califica a la magia con el nombre de Goetia y dice que sus efectos se explican por la simpatía puesto que hay natural acuerdo entre las cosas semejantes y hostilidades entre las desemejantes y además ocurre que hay gran número de potencias que colaboran a la unidad del animal cósmico en el mundo pueden verse atracciones e incluso encantamientos que se producen sin necesidad de ninguna práctica mágica que los provoque la verdadera magia es algo semejante a la amistad y al odio que se hallan en el universo de ese modo se explica por ejemplo que pueda existir una magia del amor consistirá simplemente en activar tendencias latentes es lo que hoy llamamos ligar reconozcamos que la inclinación hacia los objetos del mundo eterno es ya una especie de magia la admiración o interés que experimentamos por una persona es magia o es mágica porque hay en todo ello un verdadero encanto como hemos de reconocer también que el sortilegio nace siempre de la atracción que se experimenta por lo sensible encanto como parte integrante de un conjunto de fenómenos imposibles de sistematizar y que pueden aparecer en distintos periodos en áreas culturales muy diversas y expresando impulsos diferentes hasta alcanzar el calificativo de magia o la cualidad mágica en nuestra historia después de Plotino aparece un poco más adelante en el tiempo un tal Juliano hijo de un filósofo caldeo que escribió una obra sobre los demonios titulada precisamente teúrgica de donde vino la expresión teurgia tan difundida luego y de esa expresión la de los teólogos es decir casi como hoy también personajes que hablaban con los dioses o que al menos interpretaban de algún modo sus mensajes la novedad de Juliano es que más que invocar o hablar con ellos actuaba sobre los mismos más tarde Juliano construía o creaba a sus dioses y luego los ligaba a una estatua Juliano tan matudo se permitía además el lujo de poner en verso los mensajes divinos y de tener un hijo Juliano el joven que dejó chico a papá entre los dos inventaron precisamente el hipnotismo haciendo que el alma de una persona se ausentase del cuerpo durante cierto tiempo y luego retornar a él es inefable la lectura de Picastris la gran obra de Abulcacín más lama de Madrid cuya versión latina constituyó algo así como la verdadera completa y auténtica compilación de todo el saber mágico hasta esos momentos es decir hasta el siglo XI no podía dejar de quitarlo aquí como no podemos pasar de largo sobre el simpatiquísimo filipus avulus teofrastus bombas para Celsus que nació hace el año 1490 y murió en 1541 fue sin duda una de las figuras más sorprendentes y más enigmáticas del renacimiento para Celsus no quería saber nada de latines era un hombre de taberna y mesón con un genio desigual y destemplado pero con un extraño don para curar como dice Juan García Fon y los enfermos lo sabían preparaba sus medicinas en las cocinas de los boliches y difundía sus elevadas enseñanzas entre cocheros campesinos buhoneros y mozas de venta aunque jamás se le vio con una mujer un auténtico alquimista en busca siempre de la piedra filosofal ya que no supo ganar dinero con sus enfermos porque jamás se asoció con esos médicos que andaban envueltos en sedas y terciopelos con anillos de oro en cada dedo él decía que el verdadero médico que tanto tiene de mago ha aprendido más de los campesinos pastores comadronas y hechiceras es decir de la práctica y de la experiencia que del propio Galeno que a mí particularmente no me fue nunca simpático para Celsus se plantea el problema inevitable de su tiempo acerca de la magia y cree que tanto la magia blanca como la magia negra son procesos naturales el mago no es de Dios ni del demonio el mago pertenece a la naturaleza el caso es que borrachín impenitente charlatán extravagante establece sin embargo con absoluta seguridad las bases de la medicina química funda la medicina del trabajo en su obra sobre las enfermedades de los mineros redacta un verdadero catálogo de ginecología que constituye una verdadera audacia y elabora una concepción de la enfermedad psíquica de una modernidad sorprendente son obras efectivamente de un mago de un alquimista de un iluminado que quizás está buscando nuevas sendas para la salud del alma y del cuerpo él nos dice sutilmente que hay una notable diferencia entre imaginación y fantasía y que la palabra imaginación lleva ya dentro la palabra magia y por eso es la facultad mágica que da realidad a las imágenes fue por supuesto todo lo contrario de Francis Bacon siempre tan circunspecto y tan escéptico al enfrentarse con el problema aunque terminara por aceptar la magia natural y describir la magia supersticiosa y recordemos en fin la magia en Eger ese gran pensador e idealista que distingue la magia directa de la magia indirecta y en la de Schopenhauer el filósofo del pesimismo quizás porque dedicado en un principio a la vida de los negocios fracasó después como profesor universitario precisamente en una época en que Eger ilumbraba a la juventud esta coincidencia de convivencia generacional es una desgracia para algunos que hemos seguido viviendo hoy para él la voluntad es la fuerza primordial que se manifiesta en todos los fenómenos de la naturaleza esa voluntad inconsciente universal aparece también en el interior del hombre y por eso el filósofo alemán admite la posibilidad de la magia como un modo de conectar con la voluntad cósmica ahora bien ¿qué hay de realidad de verdad en todo esto de la magia? ¿qué podemos aprovechar de tantas ideas y teorías? a mi juicio mucho es natural que todas las acciones de este pequeño mundo de la magia tuvieran más fuerza en el hombre primitivo condicionado por un ambiente hostil adaptado a sus posibilidades vitales pero es indudable que a lo largo de la línea de la evolución del hombre en nuestro ambiente civilizado ciertas aptitudes de acción e infusiones perceptivas se hayan conservado volviendo a la Unión Soviética más de 20 laboratorios de parapsicología se ocupan en la posible aplicación de tales fenómenos a las tareas espaciales del futuro invirtiendo sumas anuales de muchos millones de rubros todos tenemos además ejemplos claros de su gestión en nuestra vida profesional yo recordaba recientemente en una entrevista radiofónica de aquel enfermo de asma bronquial consecutiva a los pelos de las crines de los caballos y a las pezuñas en general de los sequinos que perfectamente tratado y curado un día estuvo a punto de morir de un intensísimo ataque de asma en un cine donde se representaba una carga de caballería recordemos también que cuando Máximo Gorky le renegaba a Lenín en una de sus cartas de aquellos tisiólogos alemanes y franceses que solo veían pulmones sobre piernas Lenín mismo le contestaba animándole a que buscase un médico lleno de espíritu aunque el espíritu fuese burgués pero que le comprendiese y le tratase humanamente como ustedes saben yo he tratado muchos miles de tuberculosos y siempre tuve presente aquella frase de Holler cuando advertía lo que le ocurre a un tuberculoso depende más de lo que lleva en la cabeza que de lo que lleva en el tórax un enfermo de un pueblo próximo a Cabra donde yo ejercí durante muchos años al frente de un dispensario antituberculoso y de las enfermedades del tórax fue tratado por mí con la mejor fortuna de un viejo proceso asmático por una bronquitis intrínseca bacteriana de coetilogía ambiental era tal la inusitada fe de aquel enfermo tenía en nosotros que bastó que un día le dijeran que yo estaba muy lejos en Norteamérica para que entrara en un auténtico estado asmático injustificado y absolutamente rebelde a cuantos tratamientos perfectamente indicados le fueron llevados a efecto por los colegas de su localidad él supo que yo regresaba un día X en el aeropuerto de Madrid me esperaba su coche que no obstante su potencia tardó mucho más tiempo en llevarme desde Madrid a la provincia cordobesa de lo que había tardado el ambión en llegar desde Nueva York a Madrid pero el caso es que yo llegué lo antes posible me senté a los pies de la cama del enfermo le pregunté simplemente qué le pasaba y por qué había entrado en aquella fase penosamente anhelante casi sin poder respirar en un principio el enfermo me fue contando su proceso y sus vicisitudes yo le contestaba y simultáneamente le iba explicando que no había ninguna razón para que continuara su disnea su asma y efectivamente media hora después el problema había desaparecido y el enfermo respiraba normal y tranquilamente yo no había hecho más que tomarle el pulso cogerle una mano entre las mías y hablar con él de los cinco elementos naturales el fuego el agua la dieta los fármacos y la palabra la palabra fue suficiente y la magia con ella para él de mi presencia es evidente pues la sugestión yo he creído siempre en la magia de Marañón y de tantos otros menos conocidos la gente busca además esa confianza esa fe incluso en el curandero por ejemplo cuando la ha perdido en el médico que no supo captársela en su actuación una vez me escribió un poeta quiero un médico amigo no me gusta la ciencia no me vale solo el consejo desprovisto de amor repelo las sentencias de un doctor endiosado prefiero el humanismo no me sirve el honor quiero a quien me comprenda como yo he comprendido quiero que el mundo atienda a quien vive el dolor no quiero que defienda mi dolor un sapiente porque no calmará la sed en que me apago el poeta era un hombre y un hombre enfermo defraudado de muchas máquinas electrónicas de muchos servicios super tecnificados y de muchos técnicos con solo el título de doctor en medicina solo el título recordemos que cuando un estudiante pidió a Sidenhan que le recomendase el mejor libro para entrenarse en la práctica de la medicina Sidenhan replicó leer del Quijote es decir estudiar la vida misma la vida con su humor y su melancolía la vida lírica sentimental poética y mágica que vivió Don Quijote y la vida orgánica pragmática volitiva de instintos y plena de gramática parda de Sancho Panza porque el médico tiene que recordar que no hay enfermedades sino enfermos y que cada enfermo tiene una especial psicología cultura idiosincrasia y sensibilidad precisamente fue este el tema de mi discurso de ingreso en la sociedad española de médicos escritores en la que describía cada uno de los tipos y cada forma de tratarlos si que nos importase la patología que padeciesen ni la terapéutica física farmacológica quimbiótica o nuclear etcétera que pudiéramos o debiéramos aplicarle sea la que sea hay que tener en cuenta la idiosincrasia de cada tipo para tratarlos como arreglo a su psiquismo con la magia que ineludiblemente debe acompañar a nuestra ciencia ciencia que sin esa magia no sería jamás efectiva y a la misma conclusión llegamos si en vez de analizar al enfermo analizamos a la enfermedad que padece sobre todo en aquellas enfermedades funcionales suma de conflictos emocionales angustiosos y hasta sentimentales yo conozco especialmente las cardíacas o más exactamente las neurosis cardíacas que fueron muy bien estudiadas entre nosotros por José Luis Álvarez Sala y anteriormente en 1700 y pico por Da Costa todas ellas con una sintomatología y un colorido clínico brillante más marcado a veces más rico tumultuoso y profuso que las enfermedades orgánicamente constituidas son casos que superan a la patología del órgano para constituirse en un proceso que afecta a toda la personalidad del individuo al fin y al cabo el corazón es el órgano central del reflejo para las emociones la continua remembranza lírica y poética tiene también un fundamento médico sus crisis y sus intercrisis están unidas muchas veces a su temperamento el primer amor con toda la pureza diáfana y sin límites que escapa a borbotones del alma de un niño constituyendo una auténtica enfermedad sentimental se suele centrar en la monja o la maestra que le da clase aunque pasando el tiempo se den cuenta de que no encajaban precisamente en ningún canon de belleza o en la idealizada niña bonita de su colegio casi siempre de clases superiores a la suya a todos nos ha pasado un poco sin que pudiéramos explicarnos nunca como aquellos médicos en los que todos los de la casa tenían depositada su confianza no llegaran a intuir siquiera que no era aceite de hígado de bacalao ni aceite de ricino lo que necesitábamos en aquella época de aceites no comprendíamos como aquel sabio no era capaz de catalogar aquellas tristezas aquel estado anímico sentimentalmente tumultuoso y a nuestro juicio obligadamente objetivable por quien debía saberlo todo de nuestro cuerpo y de nuestra alma y teníamos razón indudablemente que la teníamos pensemos que hasta hace muy poco tiempo en realidad la medicina fue simplemente una anécdota un hallazgo arqueológico una sombra que durante mucho tiempo y en remotas civilizaciones de asirios caldeos egipcios no hubo nada en materia de medicina que fuera considerado como un hecho natural en aquellas épocas el enfermo era solo un hombre invadido poseído por los espíritus y aquel hombre se sentaba en la plaza pública y cada viandante le daba su consejo el conjuro el amuleto o la plegaria hasta que el mal espíritu abandonaba el cuerpo del poseído solo entonces podía actuar la medicina reducida más o menos al opio la cicuta o el aceite de ricino enlazando con nuestra historia con nuestra medicina tan rabiosamente actual en su patología psicosomática nuestro querido colega el profesor Rolf Carballo nos recuerda que la consideración deshumanizada y fría de los problemas médicos tiene en su haber logros tan extraordinarios como la desaparición de las epidemias la profilaxis infantil o la medicina social pero jamás podrá desplazar la necesidad del hombre enfermo de ser atendido como personalidad individualísima incomparable a ninguna otra con su peculiaridad biográfica e irreductible a casos o clasificaciones y recuerda a Varde cuando decía que la ciencia y los métodos científicos pueden proporcionar algo tan útil y confortable como liberar de la infección conseguir una buena nutrición aliviar el dolor y prolongar la vida pero no puede controlar el terror o la vergüenza o el pesar no pueden establecer objetivos en la vida de seres humanos tanto si son normales como si sufren ni pueden inspirar la fe la esperanza el amor la ecuanividad u otros valores que hacen la vida digna de vivirse el internista puede limitarse a ser un científico solo en tanto su enfermedad tiene anomalías anatómicas o químicas susceptibles de tratamiento por procedimientos determinadamente específicos yo creo que ni aún así y a la misma hora se recoge aquella frase de Sócrates en un aspecto están más avanzados los bárbaros tracios sobre la civilización griega en saber que el cuerpo no puede ser curado sin curar el alma tal es la razón por la que los médicos de la Hélade desconocen la cura de muchas enfermedades porque ignoran al hombre como un todo no creo en fin que tenga que extenderme y recordar la unidad la unidad psicofísica del hombre en el interaccionismo el paralelismo psicofísico la solución organimística o los sistemas conceptuales tan universalmente aceptados y admitidos o sobre la teoría de la configuración o gestal recogida o aceptada también por los carvallos todos recordamos las espectaculares y traumatúrgicas curaciones conseguidas por el doctor Asuero a mi juicio un hombre de buena fe que creyó sinceramente en la magia de su toque en las terminaciones del trigémino un toque mágico sin duda magia sobre la persona sobre la muchedumbre aún más fácil que le situaron en el candelero universal Marañón decía la magia esta vez se revistió con su ropaje más brillante y una vez más etc ¿y quién puede negar la magia de aquellas curaciones? sin que nos metamos en lo que luego les ocurría a aquellos enfermos como no podemos negar la magia del yoga de los fakires o del amaísmo yo creo que todos o casi todos hemos leído la incógnita del hombre de Alexis Carrey nos conviene recordar ahora la filosofía de las cosas que él nos dice en su obra ante las victorias intelectuales que se han traducido en bienestar y confort los valores morales han perdido terreno la razón ha barrido las creencias religiosas hoy solo tiene importancia el conocimiento de las leyes naturales y del poder que nos han dado este conocimiento sobre el mundo material y sobre los seres humanos los bancos las universidades los laboratorios las facultades de medicina los hospitales mientras nosotros desde luego solo de la seguridad social se han embellecido igual que los templos griegos las catedrales góticas y los palacios papales y la medicina digo yo no necesita de tantos mármoles ni tantas bellezas o al menos ni esa belleza ni esos mármoles engendran de por sí la buena medicina sigamos recordándole no existe la más ligera duda de que la ciencia de la mecánica la física la electrónica la química etcétera etcétera son incapaces de proporcionarnos la inteligencia la moral la disciplina la salud el equilibrio nervioso la seguridad y la paz nuestra curiosidad debe desviarse pues de la senda actual y tomar otra dirección debe abandonar lo físico y lo fisiológico para seguir lo mental y lo espiritual yo creo que no hay que abandonarlo uno para decidirse por lo otro pero lo que sí hay que hacer es aunarlo sin soldallar olvidar o despreciar la una por la otra rama no olvidemos que el cuerpo humano es una heterogeneidad anatómica y una homogeneidad fisiológica actúa como si fuera simple pero nos muestra una estructura asombrosamente compleja esta antítesis la crea nuestra mente que se deleita representándose al hombre como si estuviera constituido de un modo semejante a una de las máquinas que él construye primariamente compleja y secundariamente simple cuando en realidad él es primariamente simple puesto que nace de una sola célula y secundariamente complejo por eso cuando nosotros tratamos a un enfermo a cualquier enfermo tenemos que ser a la vez realistas y nominalistas hay que abarcar simultáneamente los fenómenos de los órganos y de la conciencia y entrar en cada individuo de un modo diferente nuestro acierto depende no sólo de nuestra sabiduría así que de nuestra capacidad para distinguir las características que hacen de cada ser humano un individuo diferente no olvidemos que cuando el alma pasa a través de la inteligencia se convierte en genio a través de la voluntad en virtud a través de los afectos en amor y que todo ello es poco para sumarlo a nuestros conocimientos médicos en el que hacer profesional creo que incluso el que no posea estatotes debiera dedicarse a otra rama de esta ciencia médica tan provija y tan profusa hoy que no le obligara a ponerse delante del enfermo se puede tener un magnífico espíritu investigador ser un trabajador escrupuloso y tenaz pasarse horas enteras ante la platina de un microscopio pero será incapaz de curar un resfriado la verdad es que sólo conocemos uno de los aspectos de la inteligencia y ese aspecto no es más que una pequeña parte de una actividad maravillosa compuesta de razón juicio atención voluntad e intuición y tal vez clarividencia porque el clarividente no observa no piensa sabe católicos o no creyentes o no tenemos que aceptar las curaciones milagrosas como hemos aceptado la muerte de quienes como Jardiel Poncela se ensimisman en la intuición de un destino fatal aunque no haya enfermedad orgánica suficiente capaz de cumplirla o como aquellos salvajes polinésicos los Aruntas en el corazón de Australia que mueren irrevisiblemente ante una herida leve muy leve si él llega a creer que el alma que le ha herido ha sido embrujada y provista de una anangulita ante esa creencia se desmoraliza se hunde se sabe y se siente hechizado y seguro de que no puede hacerse nada en su favor de que su destino es morir se muere en pocos días Carles por lo pronto no pone en duda estas curaciones o esas muertes por haberlas estudiado directamente demostrándole que a pesar de no ser frecuentes la realidad de ciertas reacciones de naturaleza desconocida entre los fenómenos psicológicos y los orgánicos es indudable como es la influencia de la elaboración sobre las lesiones patológicas tengamos en cuenta en fin que la sociedad moderna ignora al individuo solo tiene en cuenta a los seres humanos la confusión de conceptos ha llevado a nuestra civilización industrial al error fundamental de la estandardización de los hombres en la inmensidad de las ciudades modernas el hombre está aislado y como perdido es una abstracción económica o una cabeza de rabaño pierde su individualidad no tiene responsabilidad ni dignidad sobre la multitud destacan solo los ricos los políticos influyentes los deportistas artistas o toreros de tronío los financieros poderosos o los grandes capitanes de industria todos los demás son polvo anónimo solo cuando el individuo pertenece a un grupo pequeño o habita un pueblo o una ciudad insignificante donde su importancia relativa es mayor y puede esperar a transformarse en ciudadano influyente o atractivo es cuando sigue siendo un hombre de ahí la importancia que le hemos dado siempre a la labor del médico rural y de cómo hasta hace muy poco tiempo hasta que ha empezado el éxodo del médico hacia la máquina de los grandes hospitales de las grandes urbes y han empezado sus huelgas laborales para igualarse al ministrar al salariado con todo mi respeto para el mismo es cuando ha perdido ese halo mágico del que gozaba en estas pequeñas comunidades en que lo era todo es la razón también de que se vuelva hoy al médico de cabecera que tan mágicamente puede influir sobre la salud así como otras muchas cosas más de la familia que ampara y en él se protege por eso creemos que de la misma forma que se ha tecnificado la humanidad hay que humanizar la técnica Alvin Toffer nos dice que en las sociedades que avanzan velozmente hacia el superindustrialismo las variantes económicas salarios balanza de pagos productividad habitabilidad ecología etcétera son cada vez más sensibles a los cambios producidos en el medio no económico los problemas económicos son muy numerosos pero toda una serie de cuestiones cuyo aspecto económico es secundario cobran nueva importancia el racismo la lucha generacional la delincuencia la autonomía la cultura la violencia en toda su variada gama de actuales manifestaciones es evidente que tienen dimensiones económicas pero sin embargo nada de ello puede ser tratado con solo medidas econocéntricas y esto preocupa ya a las grandes empresas estrictamente mercantiles e industriales como la Ford a American Telephone Antelegraph Company que dedican ya una gran parte de sus ingresos al estudio del ambiente que rodea al hombre de sus potenciales futuros de las escuelas en que deben de estudiar sus hijos de su humanidad anímica y espiritual en fin y lo hacen precisamente contratando como asesores a futurologos intuitivos escritores de ciencia ficción magos en fin porque si eso se hace hoy me pregunto yo sobre la masa de los seres humanos porque repito no lo hacemos nosotros los médicos sobre el individuo que constituye esa masa ellos buscan la estrategia de la supervivencia nosotros debemos buscar la supervivencia del hombre que con infinita fe pone su salvación en nuestras manos y tiene derecho a ser afortunado y termino con la nota lírica que sin duda necesita también nuestra magia el médico es un mago medicina amas como si fueras del valor hermana y acaricias con candor al ser que hacia tus brazos se encamina no sabes o no debes de saber de cansancio fatiga ni temores camina silenciosa y tus honores terminan en el campo del querer siempre te cantaré con la hermosura de la voz del amigo y mi pasión se lanza hacia tu ser a tu escultura siempre te miro con el corazón como si fueras una criatura la magia del amor es tu brazo muchas gracias aplausos bien queridos amigos muchas gracias querido carlos por tus palabras no es por hacer un chiste fácil pero creo que la magia de tu palabra y ahí están esos aplausos que lo ratifican nos ha dejado a todos encantados vamos a iniciar un breve coloquio y para los que sean nuevos en estas conferencias simplemente voy a decir cuáles son las reglas del juego primero hay una intervención obligada que es la de SESMA que da un poco siempre el contrapunto esotérico es la única intervención fuera de norma pueden hacer una pregunta o puede hacer cualquier tipo de comentario sobre la conferencia a continuación los que intervengan tendrán que hacer preguntas concretas sobre la conferencia sobre el tema que hemos tratado siendo lo más breves posibles para dar lugar a que podamos tener varias intervenciones evitando así esa posible intervención de ese español que lleva siempre un discurso embotellado y este puede ser un buen momento para soltarlo pues bien sin más preámbulos le cedo la palabra a SESMA que seguro que tendrá algo interesante que decir excepcionalmente se subirá también al cúlpito porque empieza muy bien repito por favor digo que esta vez va a ser muy difícil que yo siga mi trayectoria de poner puntos o hacer un poquito de pimienta en la cuestión la conferencia la calificaría yo aparte de lo interesante que hemos visto todos de Oceani toca tantas cosas interesantes y tan importantes ya la medicina es lo más importante en realidad del universo y para mí todavía más quizás la magia ahora bien vienen los puntitos la magia del médico en un principio por todo lo que ha dicho por ejemplo de Teofrasto con Bastos y de toda la historia parece que le concede una gran importancia pero luego al explicar el gran influjo del lazo psíquico personal íntimo de carácter más bien sugestivo yo encuentro un poco de limitación en la cuestión mágica estoy de acuerdo que vivimos un momento sobre el año 2000 en que hay un conflicto que yo diría que es el conflicto entre el pensamiento burocrático eminentemente lógico estrechamente lógico cartesiano y el pensamiento mágico eminentemente libre sería muy bonito que el médico fuera simultáneamente ambas cosas un poco de esto se está haciendo en China con los médicos descalzos en realidad curanderos acupuntura hierbas y otros procedimientos raros y los médicos de tipo occidental pero a mí me parece que esto va a ser muy difícil yo estoy totalmente convencido que las teorías de la verdadera magia las influencias de poderes desconocidos se le llamen demonios se le llamen lo que quieran son reales la humanidad los ha apartado por miedo porque se ha refugiado en el cuadrado de su rutina porque su mecanicismo y su vida se ha decidido así pero ahí están ahí están dispuestos a actuar y creo además a vitalizarnos si el mundo sigue la línea que va de tipo burocrático de tipo mecanicista de tipo rutina de tipo muerto sin elasticidad en que todo es memoria en que todo es repetición en que todo van a ser computadores creo que el alma se muere definitivamente por eso estas tendencias más o menos equivocadas de los hippies de los movimientos de contracultura aunque están errados en muchísimas cuestiones representan una última esperanza yo quisiera que el mundo pasara a esa posición por lo menos de un equilibrio en que haya dos alas el ala irracional que nunca será totalmente explicada el ala de lo misterioso de lo milagroso el ala mágica y el ala lógica y si hay un médico capaz de ser ambas cosas será maravilloso y si no que como se está haciendo en China uno haga lo que dijo Cristo da tal César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios muchas gracias Esma muchas gracias bueno esto muchas gracias Esma y además voy a dar la enhorabuena a nuestro conferenciante porque por primera vez y quizá por última vez estás totalmente de acuerdo con él así que yo también quiero darle las gracias simplemente y sentirme un poco celoso porque la verdad es que lo ha dicho mucho mejor que yo Bien unos minutos unas breves intervenciones a ver Bueno en los avances realmente no la magia es lo que nos ata un poco al pasado realmente la magia nace con el hombre el hombre es mágico o sabe hacer o ejercer una influencia mágica pero precisamente en los avances si mantenemos como avances la técnica la industrialización la química etcétera ahí no cabe magia No cabe duda sin discusión ha avanzado mucho la medicina y la mecánica de la medicina hemos conocido mejor las enfermedades y hemos tenido más medios para tratar a las enfermedades de los enfermos pero nos vamos olvidando mucho del enfermo y nos vamos olvidando como hemos dicho antes de que no hay enfermedades sino enfermos las enfermedades se detectivan mejor se tratan mejor hay más elementos más medios más capacidad y más posibilidades pero el enfermo se nos muere irremisiblemente si no atendemos un poco a su aspecto fundamental al aspecto de su alma de su conciencia etcétera el hecho el hecho de que la medicina avance no implica que la medicina se desarraigue de esa magia que yo propongo y que sigue siendo indispensable en la medicina por ejemplo de los Estados Unidos a mí me asombra que a un enfermo le diagnostiquen un cáncer y se lo den por escrito yo no sería capaz nunca de hacer esto no cabe duda que ellos están lo cierto el cáncer lo ha detectivado mediante una serie de técnicas que antes no conocíamos pero ese enfermo piensa como el enfermo de hace 4.000 años tiene la misma alma que tenía hace 4.000 años y hay que tener un poco de conciencia un poco de conciencia con él para engañarle un poco y decirle no decirle esa verdad tan cruda esa es la verdad vamos a dar lugar a que haya otras intervenciones bueno ese es el defecto ese es el problema hay otra intervención y allí también hay otra intervención si si hay medicina que cura y que proceso psíquico sigue esa era la pregunta si hay medicina si si hay medicina que cura y que proceso psíquico sigue la medicina que cura que logra curar bueno la medicina que logra curar cura por un complejo y un complejo muy 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 grande yo no digo que no se deban emplear los métodos más actuales y más modernos lo que digo es que deben de compaginarse con los procederes éticos morales de conciencia de religión de humanidad en fin es la unión de ambas la que consigue la mejor medicina y las mejores curaciones hay otra intervención es posible que debiera haber de magia un 5% y de ciencia un 95% yo sinceramente modestamente creo que pongo un 95% de magia y un 5% de conocimientos bien el doctor Sloker miembro del número de la real academia de jurisprudencia y legislación pide la palabra hombre enhorabuena muchas gracias muchas gracias muchas gracias y no creo que tenga usted mucho mérito en que lo hayan nombrado decano hoy se estira a nombrar decanos jóvenes y esta es la prueba viviente Virginia Ramos una norteamericana africada en España Virginia vamos a ver te voy a contar una anécdota y voy a aprovechar para contarla a todos perdona que me anticipe a tu respuesta voy a contar una anécdota que cuenta el doctor Ronsard de París que fue a saludar en Estados Unidos a un colega suyo a un compañero de estudios y fue a saludarlo a un sitio donde ponía diagnosticador no ponía médico ponía diagnosticador fue a saludarlo y la enfermera creyó que era un paciente porque simplemente dijo vengo a ver al doctor Ronsard y no dijo que era un colega suyo le hizo pasar a una sala le hizo rellenar un largo cuestionario ya el doctor empezó a preocuparse de los trámites burocráticos que eran necesarios para ver a un amigo pero más adelante cuando empezaron a hacerle análisis de orina de sangre ya se dio cuenta de que le estaban confundiendo con un enfermo y él siguió un poco aquel aquel equipo y finalmente el médico francés dijo bueno señorita muy bien yo ya he hecho todo ya he hecho todo sí 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 ha hecho usted ya todo lo que tenía que hacer bueno pues ahora ya quiero ver al doctor Ronsard y dijo ah no no usted no puede ver todavía al doctor Ronsard primero hay que hacer esto pasarlo por la computadora y luego usted recibirá en su casa un papel con las medicinas y caso de que su enfermedad sea muy grave en este caso excepcionalmente le verá el doctor Ronsard bien Vicinia yo lo único que quiero es agradecerte tu intervención porque le has dado un aire internacional a esto formidable además es natural que te sientas patriotas de los Estados Unidos donde en realidad somos muchos los médicos de España que hemos ido a aprender muchísimas cosas muchísimas cosas la medicina como decía el primer interpelante pues tiene dos facetas o dos fases una que es la que pudiéramos llamar mecánica la que se toca la que se palpa otra la que no se ve la que es inconsútil material etcétera nosotros pues creemos que en Europa se practica no he hablado realmente de España yo en mi disertación he hablado de Europa en general pero en fin es lógico que nosotros nos achaquemos más las faltas y menos los honores pero yo creo que aquí nosotros suprimos precisamente toda esa sabiduría enorme que tienen los norteamericanos con sus grandes equipos con sus grandes dotaciones etcétera con un poco de empirismo con un poco de sabiduría de sagacidad y esa conjunción es la que yo creo que sirve para que allí haya muy buenos médicos y aquí también perdón es que si hacemos réplica entonces es que además Bardasano había pedido la palabra me parece la última pregunta es del doctor Bardasano un joven y brillante biólogo que ha hecho su tesis doctoral sobre la glándula pineal y sus posibles implicaciones extrasensoriales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas será la última pregunta del coro bueno vuelvo a decir todo lo que significa esta esta conferencia magnífica y precisamente usted ha hablado sobre la apreciación extrasensorial y a través de ahí quisiera preguntarle sobre ya que estos son mis temas la glándula pineal y el tercer ojo que papel juega es evidente que puede existir dentro de un brujo dentro de un mago la capacidad de ver por ejemplo el aura y a través de ver el aura pueda ser azul pueda ser roja pueda ser del color que sea hacer un claro diagnóstico esto es un bulo es una verdad quisiera su opinión científica yo creo que científicamente no podemos decir que eso sea factible o que sea posible hay médicos que con solo una mirada al ver entrar el enfermo por la puerta le pueden decir a sus ayudantes o colaboradores este hombre tiene un cáncer de pulmón y generalmente no se equivoca ahora demostrarlo de forma científica a mi juicio no es posible que es una facultad extrasensorial que es una facultad que te da la experiencia que es una facultad que te da tu propia personalidad que ha nacido para ser médico como otros para ser militares o para ser cura no cabe duda pero llegar a demostrarlo eso de forma científica ignoro si se ha llegado a hacer en el mundo muy bien pues entonces para finalizar voy a leer un documento que ha extendido la Sociedad Española de Parapsicología que dice Sociedad Española de Parapsicología diploma de mérito a favor del profesor doctor don Carlos Zurita por su valiosa contribución al desarrollo de la parapsicología desde el campo de la medicina dado en Madrid a 24 de febrero de 1978 está firmado por el secretario general Francisco Gavilán Fontanet y por mí al mismo tiempo que se lo entrego os voy a confesar que tengo un deseo ferviente de estrechar esa mano mágica que a tantos enfermos ha curado que se lo entrego que se lo entrego que se lo entrego Gracias.